A defender lo que es nuestro, siempre juntos a ti pelear, sin descansar ni renunciar No deberás la guardia bajar, hasta el final, hasta el final Y vamos juntos a pelear, hasta el final Cambian las cosas sin querer, pues tu destino vas a ver Suerte grande crecerás, así traerás tu lavar, hasta el final, hasta el final Viremos juntos a pelear, hasta el final Para combatir, no hay que huir No hay entes de verdad, y lo demuestran al rugir Hasta el final, hasta el final Y defendernos y parar, hasta el final Iremos juntos a pelear, hasta el final Hasta el final